Mi gente, carita, carita con retos, 300 bits o una sub y puedes poner un reto, pero Santi acaba de regalar 25 suscripciones, gente La verdad, bueno, yo no sé qué hacer ahora mismo Gente, podemos veros todos menos yo Eduardo, pon tu reto, espamea, bro, todos quietos menos Dani ¡Eso, Eduardo! Todos quietos, gente Repareced, repareced, tontitos Que Eduardo ya lo había dicho No pilléis el punto, repareced, tontitos Repareced, tontitos Repareced, tontitos No pilléis el punto, repareced, tontitos Repareced, tontitos Vale, pillado todo el mundo el punto, gente, perfecto Ah, de verdad Eh, San... Lo elimina Santi, vale, vale Juego normal, gente Juego normal Santi, tienes Has eliminado el reto y pongo uno más, bro Es que claro, no se pueden acumular los retos, gente Esa es la típica norma, ¿sabes? La norma de siempre No se pueden acumular retos Santi, bro, de verdad Mira, haces por las 25 de regalo, Santi, hermano Te voy a comer la boca, eh, bro Gente, regalo 25, Santi, eh, gente Pero qué está pasando, cabrón Santi, bro Santi, bro Santi, vale Juego normal, ha anulado Santi Santi, Santi, puedes poner el reto que tú quieras ahora también Nah, no tiene sentido, gente Lo de Santi No tiene sentido 25 suscripciones Gente, me han tocado el culo, chicos Me dieron una alegada, eh Tienes que tirar a todo el mundo Pero Santi, cabrón Pero que acaba de regalar 25 subs Que tenías un reto Bueno, vale, Santi Gente, pues ya ha puesto Santi su reto Santi es que pone los retos con bits, gente A Santi, todo Ah, no, dicho Tengo que tirar a todo el mundo Vale O sea, mi reto es Centrarme en tirar a la gente Vale, pues voy a perder, eh, gente Pero bueno Bueno, con el rampa no Pero cuando cojo otro vehículo Claro, es infinito, ¿no? No ha dicho tiempo Por lo tanto es infinito, amigos Son retos extremos Nah, no tiene sentido, cabrón Nah, no tiene sentido Tengo que Ah, gente Pues a poder me ha tirado a todo el mundo Fantástico Persona que me encuentre Persona que tengo que tirar, gente No hay más Al rampa no puedo, obviamente Vale Ajo que Jairo adura el reto de Santi Cuidado Busca el Titanic Por un minutito Bueno, Santi Ándula tu reto, amigo Pero es que me sale mal Porque han dado 25 suscripciones Qué locura, bro Bro, me están metiendo por atrás En fin Pero es que no se pueden acumular los retos, bro A lo mejor no quiere acumularlo Simplemente Quería donar subs A ver A ver, está por aquí, gente A ver Creo que lo he encontrado Jairo Creo que lo he encontrado Gente, recuerda que podéis poner un reto Por 300 bits o una sub ¿Vale? Es el único cara a cara Que vamos a poner los retos A 300 bits o una sub Gente, porque si no es una locura A ver, espérate, espérate Jairo, un segundo Segundo A ver, espérate Voy a coger No, espérate, cabrón Creo que está por aquí, eh Espérate, espérate Creo que está por aquí Un minuto, eh Sí, sí, hasta el 330, gente Hostia, me he clavado, cabrón Hasta el 330 A ver Creo que al final se ha metido por aquí, eh El submarino Creo que justamente Elimino y todos quietos Menos daño por dos minutitos Vale, Santi Sí, lo puedes hacer, Santi Pero el último ya El último ya Que no se pueden acumular retos Este es el último reto, gente Elimina este reto, Santi Y todos quietos por dos minutos Y yo me puedo mover Hasta el 5.38 Ya Santi no tiene más retos, eh, gente Porque no se pueden acumular Pero bueno, vamos a dejar este Porque, cabrón Es que locura, ¿sabes? Todos quietos dos minutitos, gente Hasta el 5.37, he dicho, ¿no? Sí Todos quietos, amigos Todos quietos Seguiré, gente Gente, hagan preguntitas No hay un reto Hasta que diga Quietos tarjetas Quietos Hasta que salgan Ajetas 6, ¿eh, gente? El reto infinito, amigos Ojo que estamos a 30 suscriptores De los 4.300, cabrón ¿Qué coño, bro? Voy a winear la partida, mi gente Estadas quietas Ah, no, ya No, hasta el 5.37 Tengo un minuto más todavía, eh Para, 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 pan Para, para, pan, pan, pan Dani, ¿qué opinas de los besos? Los besos Son increíbles, cabrón Los besos Si te pones a pensarlo fríamente Es lo más asqueroso que hay en el mundo O sea Ten en cuenta que Estás comiendo la baba de otra persona, ¿sabes? Es bastante asqueroso Sí, sí O sea, somos ahora mismo 2.300 espectadores Y 4.270 suscriptores A 30 suscriptores De los 4.300 ¿Hola? Buenas tardes Santi, bro, hermano Este cara cara va por ti El Santi Tengo que ganarlo, Santi, bro Tengo que ganarlo, bro Esto va por ti, amigo Tengo que ganar esto como sea 10 segunditos más de aquí Atajando Ajá Vale, voy a ganar de paliza, ¿eh, amigos? 2 segunditas más 1 0 Ya se puede mover la gente Vale, son 12 puntos de control Llevamos 5 Ojo que ya Iro tiene otro reto, gente Cuidado Lu Te tiene que ir a chocar Como una desquiciada Bueno, Lu Tienes que venir a chocarme Como si estuvieras completamente loco Y fueras una psicópata Jairo, bro Los retos de Jairo son locos Venga, pero Primero que busque el Titanic Y después Que Lu me choque Como una desquiciada Es increíble, la verdad Y pone Lu Fuck La verdad, tío El sabor del aliento De tu perro Es delicioso ¿Qué? No entendí nada, cabrón Bueno, Gante Primera posición Estamos jugando increíble, ¿eh? Estamos jugando completamente increíble Ojo que Eduardo Puso un reto ¡Lu! ¡Eso, Lu! No puedes conmigo Lu Lastimosamente Hostia, le pasé por arriba, ¿eh? Hostia, explotamos La verdad mía increíble Eduardo, cuéntanos tu reto, amigo Cuéntanos Rápido, rápido, gente Si tenéis una insufición Poned el reto rápido en el chat, por favor Tiene que ser rápido Lo tenéis que tener ya pensado Todos quietos por 10 minutos Y me pueden mandar un saludo Todos quietos, gente Todos quietos, Sofía Si no quieres, ¿qué? Acabar en el agua ¡Ah! Sofía no se queda quieta Expulsala ¡Ah! Sofía, ¿cómo te voy a expulsar? Gente, que todos quietos Mardamián, mira Te tiro, Mardamián Lo siento Por no... Bueno, al final no te he tirado Pero bueno ¡Un saludo gigante, Eduardo, amigo! Un saludo para Eduardo What the fuck, tres Grande, amigo Bueno, amigos 6 puntos de 12 Llegamos a la mitad del cara a cara Cuidado Cuidado que va la cosa bastante... Calentita ¿Dani te pago de un mes? ¿Me dejas poner un reto? No, que vedo Gracias, gente Estoy llorando Es que me siento mal ¡Ah! Eduardo, amigo No te sientas mal, Eduardo Te mando un abrazo Mucho ánimo, brother No sé qué te pasará, bro Por sentirte mal Pero... Hermano La vida a veces es una mierda Eduardo en muchos ámbitos Pero... Hay que intentar ver la parte positiva Y seguir adelante Sobre todo, Eduardo Hay que disfrutar la vida Como se pueda, bro Te mando un abrazo gigante Eduardo, crack ¡Ojo que Marta Miente de reto! Cuidado 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 Dani, quieto Cinco años Por intentar tirarme Oye, gente Me acaban de dejar quieto Cinco años De verdad Cinco años quieto, gente Por intentar tirarlo Vale, Mardamián Ya no te tiro más No te tiro más, bro Mardamián Andúlame de reto Va, cabrón No te tiro más De verdad No te tiro más, Mardamián De verdad Va en serio, Mardamián Fumo, Santi Gente, es que poco Poco se habla de Santi Gente, que acaba de regalar Veinticinco sub, cabrón ¿Pero esto qué es? Santi, cabrón Lleva cien en total Mi compa Santi Santi, cabrón Tiene el iconito de cien Te voy a besar Santiago, cabrón Ah, de verdad, gente Quieto Cinco años, gente Dios mío Dani, te amo ¿Qué hago para esa enfermedad? Es una enfermedad chunga, eh Poco se habla de la enfermedad De amar a alguien Y que esa persona no te ame a ti, eh Una enfermedad bastante mierda, eh Yo tengo una sub Que me dio mi papá ¡Karen! Que todo el mundo se quede quieto ahora mismo ¡Karen! Te voy a ganar de esto, Karen ¡Karen! Ah, de verdad, tío De verdad, bro Claro, Karen Que estoy aquí quieto Estoy aquí triste, coño Estoy a punto de acabar 8 puntos de 12, Karen Dani, ¿cuántas tazas de café te bebes al día? Me bebo una, pero cargada, eh No sé cuánta cantidad de café O sea, cuántos gramos de cafeína tomaré al día Pero Debería mirarlo, ¿verdad? Ojo que Joseto tiene reto Adelante, Joseto Cuéntalos Cuéntalos, Joseto ¿Qué tal? No, Dani Porque en 2017 nunca me dijiste feliz año Y recuerdo eso Joseto, ayúdame tú al menos Joseto, ayúdame tú al menos Que Karen es la persona más rencorosa Que he visto en mi vida Joseto Joseto, pon el reto, amigo Rápido, rápido Joseto, que se acaba Que se acaba la carrera Joseto Gente, ¿todos quietos? ¡Todos quietos! Solamente me pongo yo, tontitos Venga, gente A dormir A dormir, cabrón Todos quietecitos 8 puntos de 12 Esto es win, gente Esto es win Uf, que me caía 8 puntos de 12 Voy a ganar 8 puntos de 12 Voy a ganar Espérate que quiero hacer Lo que todos estamos pensando Ahí está ¿Cómo se nota cuando pillas el punto con el turbo? Es increíble, cabrón Y te dije que si ya podía Y te dije que si ya podía hacer mi feria a la Angie Y tampoco lo viste Te juntó el reino ¡Salvita tiene reto! ¡Cuidado! ¿Salvita? ¿Qué pretende? ¿Salvita? ¿Salvita? Todo se mueve y tú al agua Bueno, gente Me tengo que quedar quieto en el agüita Qué bien Qué guapo, eh Chulísimo Me jodieron el cara La, 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 la Dani no es pregunta Pero saludo desde Colombia Bro, los dioses Hagan preguntas, gente Hagan preguntas ¡Claro! No, dijo todo Se mueve y tú al agua Ya está Puedo seguir Puedo seguir, mi gente Salvita Hay que especificar, amigos La, 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 la 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 Ajá que Maxilver puso un rendimiento ¿Maxilver? ¿Cuántos beats si te rapa? No me voy a rapar, Santi No me voy a rapar No me voy a rapar, amigo Bueno, no dice nada Maxilver Dani, quieto Dos horas Vaya, por Dios Dos horitas quieto, gente Perfecto Qué bien Qué bien ¿Por cuánto? No sé, Santi Pero por No sé, Santi La verdad Pero por 10.000 beats Te cierro directo ahora mismo La verdad Por 10.000 beats Te cierro directo Rapame no, pero Rapo el directo Lo cierro ahora mismo Le doy al botón de cerrar ¿Qué le parece? ¡Ajá! ¿Qué prefieres? ¿Qué eschú o la mayonesa? ¿Qué eschú, gente? ¿Qué eschú, qué eschú? De verdad Hermano, la mayonesa está No tú sabes La mayonesa según con qué comida Está rica, la verdad Pero, uh El qué eschú, cabrón Con patata Qué rico, de verdad ¿Tienes consejos para hacer volumen? Volumen, Diego Comer Es que no hay ningún consejo Es química Es matemática Tienes que esforzarte en el gimnasio Y comer más de lo que consume Y comer mucha proteína Es que no hay más, en verdad Nada, Santi Es imposible que me rape, amigo De verdad Es imposible Es imposible O sea Para que yo me rape ahora mismo aquí Al cero Tendrían que ser O sea Tú tendrías que pagarme ahora mismo Aquí Pero así Pon Yo que sé, bro Tú tendrías que pagarme Veinte mil euros Hermano Veinte mil euros Gente Voy a perder Diez puntos de doce Se pierdo, cabrón Ojo que José Todos quietos, gente Todos quietos Que José Te va a poner un reto José Gente Todos marcha atrás Todos marcha atrás, amigos Y yo no Tantitas Vale, gente Lo remonto Creo que Mendoza Va con la Con la taconeta, eh Vale Todos marcha atrás, amigo Mendoza Va con la taconeta Calma que lo remonto, gente Todos marcha atrás Yo para adelante Eso, amigos Jairo y Maxilver Ojo Jairo, primero tú Cuéntanos, Jairo Cuéntanos, Jairo No sé hablar chileno, Jairo Pero te lo cambio por mexicano Ándale, güey Voy a intentar pillar El otro próximo punto de control Hablando mexicano Maxilver Tienes que poner un reto Güey Maxilver Se te está olvidando El reto que acabas de poner Amigo ¿Cómo puede ser que se te está olvidando? Pero Pero Maxilver, amigo ¿Qué haces riéndote? Ah, me confundí con Mardamián Mardamián no es el del reto Es Maxilver Maxilver ¿Podrías poner el reto, amigo? Estás olvidando, Maxilver 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 Se te va a acabar el reto, amigo Tienes que tenerlo pensando Yo no puedo estar aquí todo el tiempo Esperando a que pongas el reto Maxilver Ya lo puse No, dígalo otra vez Dani quieto y los demás normal Ah, vale, me ha dicho Ah, gente Dani quieto Vale, vale, vale Lo puso, ¿no, gente? Confirmado, ¿no? Vale, vale, vale Gente, pues yo quieto Y los demás normal Pues voy a perder, gente Pues voy a perder, gente No hablas bien mexicano Es que no soy mexicano, Daniel Madre mía Que rencoroso, ¿eh? Ah, de verdad, tío Bueno, amigo Pues voy a perder Grande agrupante Durante esos cinco meses de Prime Grande, amigo Gente, si os suscribís Y podéis poner un mensaje También tenéis un reto, ¿vale? Cuenta como suscripción regalada Podéis poner un reto también Si os suscribís, ¿eh? Al canal Nos la comimos, gente Tengo que ir y volver Y me han dejado quieto Nos la comimos, gente Me adelanta Grizzly F en el chat, amigos Nos la comimos A ver la predicción Prediction Ah, el 56% decía que ganaba, gente F en el chat Problemas, ¿eh? Problemas ¿Qué decir es perro o gato? Perro, gente Yo soy de perro, la verdad Yo es que soy un perro Y me entiendo bien con los perros La verdad ¡Matías! Puso un reto, gente Todo el mundo quieto, gente Cuando alguien te da una suscripción Os quedáis quietos, amigos Porque tardan un poco en ponerlo Todos quietos, amigos Adelante, Matías Cuéntanos tu retito Dani, saludame, por favor Estoy de cumpleaños Un saludo, Matías Grande, mi marido Matías Grande, amigo Un beso Feliz cumpleaños, brother Grande, mi pana Gente, podéis seguir moviéndose No, pero saludos Saludos Saludos, cabrón Saludos lo anterior Gente, saludos lo anterior Los megadiosos Nos podemos mover todo el mundo Vale, gente Literalmente un reto Ahora mismo cambia todo Vale, voy tercero ¿Dónde está el primero? Vale, vale Ah, no Este no es el primero, ¿no? Creo Tenemos otro reto de Maxilver Cuéntanos, Maxilver A ver Nah, gente Va a ganar Nah, tienes que tirarte al agua Cuatro veces Nah, gente F en el chatar F en el chatar Hemos perdido, gente Hemos perdido Porque además creo que se me ha escapado uno Qué liadón Qué liadón, bro Vale, no, no, no Grizzly aún no entró en la meta, eh Vale, vale, vale Tengo que tirarme al agua Pero, claro Puedo tirarme al agua cuando yo quiera Ojo, que Maxilver Ha puesto otro reto, eh Puedo tirarme al agua Pero cuando yo quiera, claro Cuéntanos, Maxilver ¿Todos quietos, gente? Cuando hay Gente, todos quietos Vamos a esperar a que Maxilver Diga ¡Todos quietos, gente! ¡Todos quietos! Todos quietos Hasta Dani quieto Pero, Matías Que eso no se vale Nah, nah, nah Vale, vale Chocomil lo anula Matías, no se puede dejar Todo el mundo quieto Alguien se tiene que mover Pero Chocomil tiene otros retos Espérate A ver Cuéntanos, Chocomil Dios mío Que sea que yo me mueva Por Dios Chocomil 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 Todos quietos menos Dani Bueno, gente Fue un placer, eh, amigos Fue un placer Me lo pasé bien Fue una victoria bastante fácil, eh, gente Vale, ir y volver, amigo Fue una victoria bastante fácil, eh Uy, Mardamián ¿Qué tal, amigo? Vas a comer un poquito de agua Mardamián, amigo A nadar, amigo A nadar Que vaya bien Maxilver puso un reto, gente Vale, ¿nos quedamos quietos? Hasta leer lo que diga Maxilver Gente, cuando alguien ponga un reto Nos quedamos quietos, eh Cuéntanos, Maxilver Dani quieto Bueno, gente ¿Os podéis mover? Nah, es en el chat Gana, Fatito Gente, tienen al primero Nah, es en el chat, gente Fatito ya tiene vehículo Va con un coche super Nos comimos la verga, cabrón Nos la comimos, cabrón Es hora de comer verga, cabrón Qué rica De verdad Qué rica, gente Quietos Quietos Chocomil puso un reto Como entres en la meta, bro Le da tiempo a escucharlo con el delay Por mi madre de mi alma Vale, se quedó quieto Quietos, gente Chocomil Puso un reto A ver, Chocomil Cuéntanos Cuéntanos, Chocomil Chocomil Todos quietos Dani, muévete y gana Vale, voy Un momento Voy a quitar de aquí a estos perros Cuéntanos, Matías Matías tiene un reto Todos quietos Dani, muévete y gana Vale, vale, vale Gente, gente Es el momento Es el momento Vale, voy a quitar los perros de aquí Voy a quitar los perros de aquí Que son los primeros Otro reto de Maxilver Nah, gente De verdad Cuéntanos, Maxilver Dani quietecito Bueno, gente Nos quedamos quietos Maxilver así lo quiso Pues nada Hemos perdido, gente Porque el que llega allí gana El que llega allí gana Nos tenemos que quedar bien quietecitos, gente Nooo Llega Grizzly Nooo Nooo Lo intentamos, amigos Lo intentamos y nos la comimos Lo intentamos y nos la comimos Nooo